Según el analista político Marvin Ponce, la muerte de Hilda Hernández no fue un accidente. Él dice que fue producto de un atentado por el trabajo histórico de Juan Orlando contra el narcotráfico. ¿Cómo se piensa? No hubiera hecho ley de extradición, ni hubiera hecho, no tenía, pudo evadir la ley de extradición de los niños. ¿Y si quiso despistar después con esas decisiones? No, no fue despiste, fue, sí le mataron a la hermana. ¿Cómo que le mataron a la hermana? La hermana murió por un accidente de helicóptero. Sí, pero fue producto de un atentado. Lo que pasa es que no lo han querido decir en lo público. Explícame eso, por favor. Toma agua primero, toma agua primero, porque lo que estás diciendo es grave. Y no todo se puede decir aquí. Pero me estás diciendo que atentaron contra Hilda Hernández, que no fue accidente de helicóptero, sino que lo derribaron o qué fue. Toma agua, toma agua primero. Sí, toma agua primero. El presidente al final, la reelección que fue, las cosas que le golpearon fue un infierno. Le llevaron a Tony, le mataron a la hermana y lo llevan a él. Después de haber hecho tanto contra el narcotráfico, aunque haya sido despiste, como usted ya, lo que hizo Juan Orlando contra el narcotráfico aquí es histórico. Si a mí le temblaron las patas para tomar decisiones contra el narcotráfico, a Pepe también. Juan Orlando es un hombre con carácter fuerte, estoico. Y no lo defiendo aquí, porque uno dice que uno lo defiende porque me están pagando a mí. A mí no me paga nadie, yo soy un hombre en esto. Y yo digo las cosas tal como fueron, como las vi. Entonces, yo considero que aquí hay algo más que las pruebas del chante ardón. Por eso, yo sé que es una conspiración, hasta la prueba, esa prueba de testificar, si el juez la cree, esa va a ser. O si el jurado, el jurado la cree, esa va a ser. Por eso, yo quisiera que ellos los estirieran en algún momento.